¿Qué es la vida de la madre? Es un sector del país que está absolutamente sumergido en la dependencia y en la supervivencia. Por cierto, generado intencionalmente, porque esa es la manera de que estos criminales se amarran al poder. Para tener a la gente así, así, comiendo aquí. Y si no vas a la cabeza, te dan más duro. Entonces, hay un sector del país, de nuestra sociedad, que obviamente la libertad da miedo. Porque la libertad viene asociada a la responsabilidad. Y a mí ese es el sector del país que no me deja dormir. Porque los que son emprendedores natos, y es la mayoría de los venezolanos, los campesinos, los buhoneros, los transportistas, son clarísimos. Están clarísimos. Clarísimos. Yo pienso en esa Venezuela. En esa Venezuela que hoy siente que no tiene posibilidad de valerse por sí misma. Y esa es la que nosotros tenemos que convertir en la prioridad de nuestra transformación. Y decirle, tú sí puedes. Obviamente con un sistema de incentivo muy distinto. Pero tú sí puedes, y ten el coraje de dar paso. Y yo te pregunto, ¿qué crees tú que esa mamá, por más humilde, sola, de soltera está, con cinco carricitos, quiere para su hijo? Y qué está dispuesta a hacer para que esa realidad sea distinta y cortar ese ciclo tremendo de la miseria. Y en eso es lo que yo confío.